La verdad es la realidad, como decía el general. Rafael, para un plan antiinflacionario, creíble, sostenible y posible a partir de 2024, ¿son necesarios los consensos? Y si son necesarios, ¿qué tipo de consensos? ¿Entre qué tipo de actores de la Argentina? Mira, primero te señalo, la política siempre es media complicada, etc. Hay un grupo irracional que es el grupo kirchnerista, el resto lo veo como más o menos que están tratando de enfrentar ideas más locas algunos que otros, pero por lo menos sobre los problemas reales, no te hablan de la puja distributiva de no sé qué lugar. Sí, aún Milley está hablando en una racionalidad. Más o menos sobre los problemas reales, no están inventando para quedar bien con un no sé qué delirio creen que... Te hago una pregunta, dijiste hay economistas heterodoxos interesantes y racionales en el mundo, ¿cuáles son? No, no, hay muchos. Pero decime algunos nombres. Bueno, pero Stiglitz es un genio completo, lo que pasa es que la pregunta del millón es si vos crees que le estás dando tiempo y le estás dando la información necesaria para que el tipo opine realmente. Y mucha de esta gente sabe cosas fascinantes, pero sabe muchísimo menos que cualquier economista que está trabajando en Argentina. O sea, yo me siento totalmente desprotegido cuando tengo que hablar con una economista argentina, porque sabe muchísimo más datos, entiende mejor que yo, muchísimas, tienen mejores intuiciones. Así que yo creo que a veces a Stiglitz le falta un poquito de humildad cuando pontifica sobre temas, pero en un debate real creo que en dos minutos se separaría de las ideas absurdas y extremas que tienen. Y si no, estaría bueno que hubiera un debate real, no con un mundo paralelo que le presentan cuando... Pero hay otra gente también que está... Vayamos al tema del consenso entonces. Sí, lo del consenso. Yo creo que hay un grupo, el grupo kirchnerista medio esotérico, que ni siquiera el grupo de masa, yo creo que... Hay gente medio delirante ahí que no veo que puedan ser parte de ningún acuerdo. Pero, como te decía, el resto está todo el mundo hablando de cosas muy parecidas. Así que, con las mezquindades de la política, me imagino que es posible hacer un acuerdo y los acuerdos permiten que los costos del ajuste sean mucho menores. Así que siempre es bueno recordar por qué nos gustan tanto los acuerdos de los economistas. A ver, ¿por qué un acuerdo implica que el costo del ajuste es menor? Ah, porque es más creíble. Ah, ok. Hay menos resistencia, es menos... Se suman todas las oposiciones, etc. Vos sabés que por ahí no me gusta lo que están haciendo, pero yo sé que esto lo van a poder hacer porque no hay nadie que se le opone. Entonces, esto es seguro o cierran. Si seguro o cierran, vos lo que anotás en tu contrato es lo que te están anunciando. Claro. Entonces, eso vale oro. Claro. Se hace en el plazo determinado y sin desvíos por esas resistencias. Porque no hay una puja política. No van a convertir algo que es obvio en algo político. Van a tratar de hacer la distinción en otras áreas. Van a decir, no, es un insensible porque el agua... No, está fenómeno. Pero el déficit lo dejamos en cero, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, eso, una vez que sacaste eso del medio, es una gran mejora para el funcionamiento. Hay otras estrategias. Reformas. Reformas. Esa es una estrategia que es muy seductora porque hay tantas cosas para hacer de estructurales que hay que cambiar. Pero, entonces, uno podría imaginarse una estrategia a la Menem donde vos estás haciendo una especie de tormenta de reformas y tienes la iniciativa política todo el tiempo, etc. Entonces, ahí está bueno aprender más de cómo fueron las reformas que hizo Menem o que hicieron otros gobiernos más reformistas para ver cómo hicieron para transformar eso en credibilidad política al momento de romper la dominancia fiscal. Bueno, el porcentaje de votos que obtuvo Menem en las dos elecciones es muy significativo. Eso parece ser, si no hubiera consensos, el voto es una forma de entregarle poder y de tener consenso, ¿no? Sí, yo creo que a veces se ningunea por demás a los radicales. Los radicales apoyaron las dos leyes claves que le permitieron a Menem hacer las reformas, que son la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que sale en el 89. Salen con apoyo radical. Claro. Y son claves para todo lo que hace Menem. Entonces, eso ayuda mucho que vos digas, no es que tengo una alternativa válida, estos están todos más o menos en la misma idea, que acá no se puede seguir. Porque los radicales habían querido privatizar. Las dos privatizaciones primeras que hacen Menem son Aerolíneas y Entel, que son muy simbólicas. Entonces, esa parte es como que a veces nos enfocamos mucho en lo que pasó con la convertibilidad, que es una ancla monetaria. Sí, sí, sí. Y ya empezó a haber dominancia. Nos olvidamos que las reformas que hizo Menem ayudaron mucho a darle credibilidad a lo que hacía Menem. Es decir, que en ese caso también hubo un ancla fiscal acompañada con un ancla monetaria. La ancla monetaria sola no habría funcionado. No, pero vino después. Una vez que más o menos le creías que iban a llevarlo adelante, aunque vos sientes en contra. Sí, sí, sí. A mí hay reformas de Menem que no me encantan. Las AFJP no me caen simpáticas. Pero si yo hubiera estado en ese momento haciendo un contrato de alquiler, digo, a mí no me gusta esa reforma, pero ¿es creíble esto que me está prometiendo? Y sí, el uno a uno parece creíble, porque parece que van a mover la política fiscal todo lo necesario para cumplir el uno a uno. Si son capaces de privatizar todo lo que se le cruza, obvio que son capaces de romper la dominancia fiscal. Esa es la idea, más o menos. Última cuestión, Rafael. Dijiste que hay otros temas que te divierten y te interesan mucho más discutir en este momento. ¿A qué te referías? No, quería decir que a todos los economistas nos divierte más hablar de las cosas monetarias, porque son más interesantes. Yo tengo mi propia idea de cómo hacer un ancla monetaria. A mí la independencia del Banco Central se la quiero, yo quiero mover el Banco Central a Córdoba. Es un lugar más conservador que el resto de la Argentina. Pero, y eso es más divertido. ¿Eso es literal? Sí, es literal. A ver. Bueno, es la misma idea del Banco Central Independiente. Sí. Tienes que nombrarlo a Volcker. Sí. Con Jimmy Carter, sí. Con Jimmy Carter. Esa es la idea genérica de la independencia del Banco Central. Entonces, si vos de verdad crees eso, me parece más lógico imaginarte un acuerdo federal donde el señoriaje o algún beneficio de la actividad de monetización de la Argentina se va a manejar un poquito separado del presupuesto. Y eso, y moverlo a Córdoba es como a los cordesos más conservadores que el resto de la Argentina. Pero de vuelta, es una cosa divertida, creativa, podemos charlar, si está bien, está mal, si te parece que es una tontería lo que estoy diciendo, etc. Pero es lo mismo que la idea de la independencia del Banco Central. Te parece un poco más excéntrica. Y me gusta que sospeches de lo que estoy diciendo para esta conversación. Pero es una conversación secundaria. Entiendo. Ni yo, ni Banco Central que lo pongas en la Antártida, o Independiente, o Uno a Uno, o la canasta de monedas. Pero todas esas cosas no sirven para nada si vos tenés una dominancia fiscal. Rafael, los argentinos nos volvemos expertos en muchas conversaciones. Una de ellas tiene que ver con la inflación, fenómeno monetario, fenómeno fiscal. Hay un razonamiento básico que se ha incorporado casi al sentido común de la mesa de conversación de los argentinos que dice que bueno, la política tiene casi una adicción que es recurrir al déficit fiscal y a la emisión monetaria cuando se queda sin plata o cuando quiere financiar políticas electorales. Javier Milei propone contener esa adicción dolarizando la economía, como el dólar depende de otro país. La Argentina está más restringida para tocar las variables macroeconómicas y la política no impactaría, vía la cuestión monetaria, sobre la inflación. Juntos por el cambio dice, bueno, reformas e independencia del Banco Central. ¿Cuál de esas opciones está más cerca de una solución, de acuerdo con tu perspectiva? Mirá, me parece que todas esas soluciones son parte de una familia de soluciones para un problema que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un problema de dominancia fiscal. Entonces, estar buscando anclas monetarias es un error. Entonces, me parece como que están derivadas de problemas que son un poquito distintos. Nosotros tenemos un problema muy básico, que es que a la política fiscal va a producir un déficit y a la sociedad le parece que está mal tener un déficit, así que estamos de acuerdo, pero no podemos evitarlo. Entonces, es como que es un parámetro. Y después el Banco Central emite todo lo que sea necesario. Entonces, es como que está dado vuelta el problema con respecto al debate sobre la independencia del Banco Central. La independencia del Banco Central es en un país donde vos tenés dominancia monetaria, entonces vos estás tratando de buscar un ancla monetaria para el problema. Pero básicamente una vez que tengas un ancla monetaria, la política fiscal se va a acomodar. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Nosotros, si vos ponés el Banco Central independiente, la política fiscal va a hacer lo que quiere. ¿Y después qué va a hacer el Banco Central independiente? Va a tener que financiarlo, ya lo hizo 20 millones de veces, ¿por qué pensás que va a ser distinto? No, porque voy a poner ciertas distancias. No es cierto. La soberanía del país argentino es lo que es. Así que eso no va a cambiar. Entonces, nos tenemos que enfrentar con un problema que es muy incómodo, que es que tenemos un problema de dominancia fiscal.